La palabra a la diputada Moisés. Colega, estamos atravesando, se definiría en ciencia sería una hipótesis falsa, en literatura sería un oximorón, algo así como un muerto viviente, como un valiente cobarde o como un exitoso fracaso. Miren, durante todas estas horas hay mucha gente que sigue la sesión y que me ha preguntado porque no entienden qué es lo que estamos debatiendo, no entienden qué es lo que está pasando en la Cámara y la verdad es que me he ido construyendo algunas respuestas y he llegado a esas condición de imposible cumplimiento, hipótesis falsa, oximorón. En criollo sería un chantaje, en lunfardo sería un circo. Miren, han dicho, apoyamos la sesión virtual, pero no aprobamos el protocolo virtual. Queremos debatir los proyectos, pero no queremos sesionar. No condicionamos los temas, pero no vamos a tratar la reforma judicial ni el aporte extraordinario a las grandes fortunas que tocan sus bolsillos. Estamos en la sesión, pero no estamos en la sesión. No sé si estoy presente o si estoy ausente. Estoy en el recinto, pero no estoy en el recinto virtual. Tenemos que fortalecer la República y la función del Poder Legislativo, pero vamos a judicializar las leyes que se aprueben en esta Cámara. Aprobamos la educación virtual en una de nuestras sesiones, pero no queremos sesiones virtuales. Aprobamos la ley de telemedicina, pero no queremos sesiones virtuales. Negociamos la deuda externa que se fugaron por videoconferencia con el SMI, pero no van a aceptar hacer sesiones por videoconferencia. Las legislaturas de Cava, de Mendoza y de Jujuy, gobiernos radicales con mayorías radicales, sesionan desde el día uno con la virtualidad. Pero, cambiemos, en el Congreso no quiere sesionar con virtualidad. Hicieron elecciones con voto electrónico en el año 2017 y que millones de argentinos elijan a través del sistema democrático con el aparatito, con el teclado virtualmente. Pero ahora resulta que lo que los legisladores, lo que el pueblo argentino eligió, no puede funcionar representativamente virtualmente. Entonces, sinceramente, no hay forma de explicar este debate y no hay forma de explicarle ni a mi hija que entra y sale de acá y que escucha. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Porque no hay forma de explicarle a la gente que hayamos pasado horas, yo creo que ya llegamos a más de las 10 horas y contamos el trabajo de nuestros representantes en la labor parlamentaria. Entonces, sinceramente, creo que lo único que es coherente hoy la oposición es en que son lo mismo que fueron como gobierno. Son destructivos. Fueron destruyendo a cada paso la estructura económica, la capacidad de ahorro, la estructura productiva, nuestras fortalezas estratégicas como nación. Destruyeron todo durante cuatro años y ahora quieren seguir destruyendo en un momento en que la verdad no es aceptable bajo ningún punto de vista. Jodieron el presente y el futuro de los argentinos y argentinas durante cuatro años. Nos jodieron a todos durante cuatro años en los que tuvieron todas las facultades para tomar decisiones porque el pueblo lo votó y porque las minorías y las oposiciones tuvieron la responsabilidad de, aunque no compartir las decisiones que tomaron, expresarlo y respetar las instituciones, la división de poderes y las facultades que tiene cada uno, pero sobre todo respetar la voluntad de la gente. Es lo que no están haciendo. Señores de la oposición perdieron las elecciones, perdieron la mayoría, perdieron las facultades de decidir sobre el futuro del país y últimamente están perdiendo la cordura. También, porque es una vergüenza lo que están pretendiendo hacer. Con las marchas impulsando a la gente a que vaya a contagiarse, con los insultos y con los ataques mediáticos, tratando de instalar un escenario de desestabilización institucional que la verdad no hay palabras, no hay palabras para definir la falta de respeto al pueblo argentino, la falta de respeto a la situación de dolor, de cansancio social, de pobreza. no hay palabras para definir la actitud irresponsable y chantajista de una oposición que fracasó como gobierno. Por lo menos respeten la voluntad de la gente porque la reforma judicial está en nuestra plataforma de gobierno. La redistribución de la riqueza en nuestros valores peronistas y es lo que votó la gran mayoría del pueblo argentino. Simplemente tengamos consideración de esos miles de argentinos y argentinas que hoy sienten la incertidumbre de no saber cómo mañana poder sostener sus negocios, poder levantar sus persianas, poder ir a trabajar y hasta poder tomar un colectivo. Seamos respetuosos de esa sensibilidad que tanto dicen y de esa responsabilidad que hablan con la retórica cuando hoy murieron casi 300 personas en nuestro país por el COVID. Cuando hay miles de miles de enfermos no solamente en las camas de terapia intensiva como describió uno de nuestros diputados. Tengan un poco de respeto por el dolor de tantas familias y por favor avancemos como corresponde en el debate de las leyes que necesitamos para poder a la Argentina de pie. Muchas gracias. Gracias diputada.